...cuando denunció los hechos y mandaron a su padre a disciplinarla en su mentalidad machista porque a un empresario no le van a mandar a su padre a disciplinarlo pues mandaron a su padre a disciplinarla pero no ha habido movilización popular no en contra del PNV, en contra de la corrupción en favor de una mujer, en solidaridad de una mujer que denunció unos hechos que terminaron en condena y ahí nos tenemos que mirar al espejo hostia, acabo de sacar el bate de bísbol de la mochila ahora lo guardo y seguimos hablando con tranquilidad bueno, pa que a subequín? bueno, oñe, irte que erakoan ni que el libro va a choquecar y tú saldíbar de coa osía, liburús va, no hay verdad, curiós sea tú que lo era manechera ja, aquí sué que en la página 33 del libro para quienes lo llevéis a casa previo pago de 15 euros encontraréis en la página 33 del libro un gramo de amianto del vertero de saldíbar que ha incorporado al libro como premio a todos los cabellos del libro por favor, no salgáis todavía esperar si no os importa a que a Oscar Zanayeta pongáis fuera los libros no es sin la imposición, pero esperar un momentito que ya que todavía es pronto 15 euros el libro y la donación pasa a tragarla ya eso es un bote allá pero por favor esperad un poco para salir listo listo bueno La historia de Castro está para la siguiente. Está jareto con el grupo.